La acción contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Tránsito a nivel nacional, además del Grupo de la Región Sur, la Delegación de Corredor 8 y también el personal de la Delegación de Pérez Celedón. La intención de este amplio despliegue policial es multar las irregularidades del transporte público, entre ellos taxis, c-taxis, piratas y autobuses a raíz de los disturbios que se presentaron la semana anterior entre gremios. En una estrategia operativa de la Policía de Tránsito, hemos unido los grupos de operaciones especiales, el de operaciones policiales de San José, el de la Región Brunca, asimismo con los compañeros de la Delegación de Tránsito de Pérez Celedón y de la Delegación Corredor, que es la Ruta Nacional, hemos hecho un plan operativo en el cual la estrategia nos llevó a abordar todos los conductores que estuvieran sobre la Ruta Nacional número 2 y aledañas. Se les dio un énfasis principal, importante, al transporte ilegal. Tenemos la modalidad de los anteriores taxis que a partir de julio muchos quedaron por fuera de lo que establece o lo contemplaron, a la ley 89-55, por lo cual se les ha dado un seguimiento importante. Pero también taxistas y autobuses se vieron sorprendidos por la acción del grupo élite de la Policía de Tránsito. Así mismo se ha regulado lo que es el transporte remunerado de personas en todas las modalidades, no solamente en sedanes, se han sancionado algunos taxis que también no cumplieron con los requerimientos de ley y se les han hecho las boletas, mismo artículo que es considerado por pirata, hemos sancionado microbuses prestando servicio de turismo, excursiones, estudiantes sin los permisos correspondientes, además de algunas líneas de autobuses que se localizó, que algunas unidades usadas por estos no cumplían o los requerimientos con rampas, no cumplían el estar inscritos como flota óptima o también cumpliendo los que son horarios y rutas establecidas por el Consejo de Transporte Público. Lo que más repudian las autoridades es que durante los operativos, los mismos conductores se encargan de avisar a los infractores de su presencia, lo que en ocasiones se entorpece su labor en carretera. Una vez que se establece un control en carretera, se riega la bola, el chisme, ese correo de brujas que lamentablemente es negativo, las mismas redes sociales se han prestado para hacer grupos de tránsito en tal lado o están en este otro sector, eso es en contra de lo que nosotros tratamos de buscar, hay que recordar que lo principal nuestro es buscar la seguridad de los ciudadanos en carretera, el primer ingrediente es la confianza de los ciudadanos y dejar que las autoridades podamos trabajar. Lamentable sí, se riega la bola como se dice popularmente y el chisme ha logrado que muchos sí se escondan, popularmente es lo que hacen, que se esconden y no solamente los piratas, no solamente los taxis, no solamente los taxis que están mal sino que todo el conductor que sabe que tiene alguna irregularidad con respecto a la ley de tránsito y ve un dispositivo de la intensidad de hoy, va a buscar la forma de usar rutas por donde no estemos o en definitiva no salir de la casa. Durante los operativos se realizaron más de 80 boletas por diversas multas contra el transporte público y se decomisaron placas tanto a taxistas como Cetaxis, además se multaron a conductores por el no uso del cinturón de seguridad y conducir mientras se habla por celular.